Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca Porsche llevará a esta versión 2023, o sea la especial versión centenario 2023, la 24 horas de Le Mans, los colores, la solidaridad y bueno, como sabemos los tres coches 963 oficiales van a lucir una decoración especial multicolor junto con una iniciativa solidaria para la salud infantil y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, quedan apenas tan solo tres semanas para que se dé comienzo la especial versión número 100 de las 24 horas de Le Mans y bueno, como sabemos, esta competencia de automovilismo a resistencia francesa vivirá un momento irrepetible con seis marcas automotrices emblemáticas peleando por el más especial de los triunfos bajo la atenta mirada de un entregado público que agotó hace pocos meses los tickets y bueno, por supuesto una competencia así no iba a perderse la alemana Porsche por nada al mundo y bueno, los actuales emperadores del circuito de la Sarte van a acudir con los tres ejemplares 963 oficiales del equipo Penske los cuales para esta ocasión van a lucir un colorido cambio para sus decoraciones y bueno, concretamente su decoración blanca y roja de Penske va a recibir nuevas rayas multicolores en su parte central las cuales comienzan a pocos centímetros como en la parte frontal del coche y se extienden abriéndose en abanico hasta la parte posterior y bueno los tonos elegidos para este rayado son solo naranja papaya, rosa, azul claro, azul oscuro y verde complementados con los rojos de la marca Penske y bueno según afirma la marca automotriz Stuttgart cada uno de ellos rinde honores a coches prototipo legendario su pasado como el 917 LH de 1970 con su mezcla psicodélica de azul oscuro y verde patrocinada por la marca de alimentación italiana Martini o el 917 20 año 1971 también conocido como el cerdo rosa y bueno pero además aparte de evocar la nostalgia de estos momentos gloriosos Porsche incluyó en su estrategia de competencia una curiosa iniciativa solidaria con la premisa Racing for Charity la marca alemana donará 750 euros por cada vuelta que completen sus automóviles y bueno dichas donaciones se van a distribuir entre la fundación Ferri Porsche y la asociación y las asociaciones Kindershersen Retten e Interplast Germany enfocadas ambas en la atención sanitaria a niños con problemas cardíacos o necesitados de cirugía plástica y bueno los equipos calculan que en esta versión de la competencia los Hypercars podrían dar hasta 380 giros durante las 24 horas lo cual sugiere que si los 3 modelos 963 Tepenske cruza la bandera a cuadros habrían logrado efectuar un total de 1140 giros consiguiendo recaudar con ello en teoría 855 mil euros una generosa cantidad que bien vale el sacrificio y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao